Hola caracolas, buenos días, hoy quiero compartir con vosotros el experimento de ciencia que trata sobre frecuencia de vibraciones. Para ello destacamos, un objeto de madera, en este caso es por ejemplo lápiz de colores, y cuatro o más vasos de cristal. Todos los vasos ahora mismo están soñando en la misma frecuencia vibracional, oíd. Ahora mismo cojamos el jarro de agua y hieleramos cada vaso con cierta cantidad de agua. El vaso primero casi hasta el tope, vaso segundo más o menos hasta la mitad, vaso tercero hasta una cuarta parte, y vaso cuarto le ponemos algo de agua. Muy bien. Ahora mismo podéis oír como la frecuencia de vibraciones en los vasos ha cambiado, mirad. Y obviamente también podéis hacer la musiquita. A los niños les encanta. Gracias por estar aquí conmigo, y hasta la próxima. Bye bye.